Muy buenas noches. Soy el presidente de la ONU. Te necesito urgente. La paz en el mundo depende de ti. Llámame. Hola, soy Batman. Se me complicó la lucha contra el crimen. Ven a darme una mano urgente. Hola, soy Harry Potter. Voldemort está organizando algo grosso. Por favor, atiéndeme. Sincérate. Estamos en el teatro. Por favor, apaga el celular. ¡Gracias!